Demasiado herida es el título de su nuevo disco que está a punto de salir a la venta en todo el país. Y precisamente de este nuevo material en el que nos ofrece su particular versión a grandes éxitos de siempre, habremos escuchar a continuación El Hombre que yo amo. Y nadie como tú. En Animal Nocturno, Nadia. El Hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El Hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El Hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El Hombre que yo amo es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El Hombre que yo amo, me da alegrías que nadie me dio. El Hombre que yo amo, me da alegrías que nadie me dio. Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Ah, 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 ah